Vení, vení. Vení que quiero decirte algo. ¿Sabés que una vez tu abuelo cuando me iba de su casa me dijo algo incorrecto? Pero claro, en ese momento yo sé que él trató y sintió ser lo más correcto que pudo. Me dijo, vení por acá, andá por allá, cuidado con esto, ojo, no te metas en esto otro, estudiá, ahorrá, formó una familia, ¡dame nietos! me dijo. Sí, sí, ya sé que con todo lo que yo te digo día a día, también soy incorrecto. Pero ¿sabés algo? Yo solo hago lo imposible por hacer lo correcto. Hoy te suelto la mano, final de mi trayecto, inicia tu proyecto, creo en vos. Te di mis pocas armas, virtudes y defectos, ya sabes que es correcto y lo que no. Nunca le demas a las derrotas, que lo importante es volver a empezar. Jamás presumas que las victorias son solo eso y nada más. Y ahora en más serás el que decida los caminos que la vida desafíe para transitar. Y ahora en más seré un espectador de cada paso que con logros y fracasos el destino le traerá. Tal vez no supe ser mejor, traté de siempre estar ahí, llegó, tu tiempo está esperando sin mí. Podrás ahora volar, vivir, vivir.